Buen día. ¿Qué tal? Hola, buenos días, hola a todos. Buenas tardes, buenos días. Vamos a practicar, elevar y ventar el chí. Vamos a relajar primero todo el cuerpo y vamos a levantarnos. Nos ponemos de pie. Separamos los pies. Separamos los pies a la anchura de los hombros y relajamos todo el cuerpo. Giramos el cuerpo a la izquierda, a la derecha, relajadamente. Y los brazos siguen el cuerpo, relajadamente. Muy relajados. No hay nada. No hay nada. y lentamente vamos parando y ahora cerramos los pies unimos los pies y vamos a hacer sentadillas tres veces vamos a bajar y a subir vamos a bajar el cuerpo relajado vamos bajando y cuando nos elevamos cuando subimos lo hacemos desde Pai Jui bajamos y subimos bajamos y volvemos y volvemos a subir ok muy bien y ahora relajamos todo el cuerpo relax relajamos y ahora todos juntos vamos a crear el campo de Chi vamos a relajar todo el cuerpo toda la mente los pies los pies juntos el cuerpo está centrado y erguido y los brazos cuelgan de manera natural llevamos el mentón hacia el pecho y elevamos miramos al frente miramos más allá de todo lo que tenemos delante y nos enfocamos en un pequeño punto vacío en el horizonte sin pestañear y sin mover los ojos y con la mente conectamos este punto vacío con el centro de la cabeza mantenemos la mente y el Chi estable el universo Chifield visualizamos el campo de Chi universal vemos como nuestro campo de Chi es muy fuerte y lentamente y de manera uniforme vamos trayendo la visión y la mente hacia el interior de la cabeza y cerramos los ojos con una sonrisa en la cara observamos el interior del palacio Shinji y visualizamos el interior del palacio Shinji relajamos la cabeza elevamos Pai Hui y el mentón mira hacia el pecho relajamos el cuello relajamos el pecho la parte superior de la espalda relajamos el abdomen el abdomen y el Chi del Tantian inferior es abundante llevamos Min Min hacia atrás coxis mira el suelo y elevamos Pai Hui toda la columna vertebral erguida cerramos hui yin elevamos hui yin y hacemos que hui yin en la base del periné conecte con Pai hui y relajamos relajamos el cuello el pecho relajamos las piernas las rodillas las pantorrillas los pies los pies unimos los pies relajamos los brazos los brazos cuelgan de manera natural y los hombros los codos los brazos las muñecas las palmas y los dedos en las manos se relajan todo el cuerpo relajado relajamos 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 la mente relajamos la mente nuestro campo nuestro campo de chi sentimos como la mente está muy clara corazón a corazón mente a mente nuestra información se conecta y nos fundimos con nuestro campo de chi nuestros campos de chi todos se funden formando una integridad junyuan observamos todo el cuerpo iluminamos profundamente su interior y el cuerpo se transforma en chi y la mente se expande al exterior vacío con con tang tang huang huang hu observamos la cabeza desde la profundidad observamos como la cabeza del interior al exterior se transforma en chi y se expande vacío observamos el cuello desde lo más profundo del interior se transforma en chi y desde la mente expandimos el cuello al exterior con 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 tang tang con 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 observamos el espacio interior del pecho desde lo más profundo y se transforma en chi y la mente se expande lo expande vacío vacío pero no vacío con con tang tang Juan, Juan, Ju, Ju, relajamos. Observamos el espacio interior del abdomen desde lo más profundo y se transforma en chi. Y la mente se expande vacía. Observamos los brazos desde lo más profundo de su interior. Observamos cómo se transforman en chi. Con la mente, los brazos se expanden vacío. Observamos el cuello desde lo más profundo. Observamos cómo se transforma en chi. La mente se expande. La mente lo expande vacío, más no vacío. Observamos los pies. Observamos cómo desde lo más profundo se transforman en chi. Y con la mente expandimos los pies vacíos, más no vacío. Los pies se conectan con el chi de la tierra. Se conectan con el vacío de la tierra. Observamos los brazos. Desde su profundidad se transforma en chi. Y la mente lo expande vacío. Y la mente lo expande vacío. Observamos todo el cuerpo como se transforma en chi. Desde lo más profundo, desde lo más profundo, desde lo más profundo, la mente más pura. Expande el cuerpo vacío. Juan Juan Ju Ju, con con tan tan Juan Juan Ju Ju, vacío, más no vacío. Observa el campo de chi. Todos los cuerpos de chi conectados entre ellos, en este hermoso campo de chi. Nos fundimos en el campo de chi. Nuestros campos de chi, todos están juntos formando una integridad humana. Nos fundimos con todo el campo de chi, de todos los practicantes de Chi Nen Chi Kung, de todo el mundo. Y también nos conectamos con la buena información del Dr. Pan. Nos conectamos con el chi de la naturaleza. Nuestro cuerpo se transforma en una gran bola de chi. Y se funde con el universo. Sentimos como nuestra mente pura y el universo son uno. Y ahora usamos nuestra mente pura para hacer que el universo haga movimientos de rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora reunimos chi desde el gran vacío y hacemos que el chi entre en nuestro campo de chi. Hacemos que el chi entre profundamente en el interior. Y sentimos como nuestro campo de chi es muy efectivo. Muy efectivo. Observamos nuestro campo de chi. Observamos la mente pura. El campo de chi sigue nuestro interior. Está totalmente fundido con nuestro interior, con nuestro cuerpo. Y ahora vamos a imaginar las ocho frases. Los hechos, versos, de esta manera organizamos más profundamente el campo de chi. La cabeza fundida con el cielo. Y los pies fundidos en el interior de la tierra. El cuerpo relajado. La mente se expande. La mente se expande. Somos respetuosos con la práctica y silencio en el interior. La mente es tan clara y la apariencia es humilde. La mente está en inquietud, no piensa nada. Y la mente se expande por el espacio infinito, por el gran vacío universal. Y iluminamos profundamente el interior. Y reunimos chi desde el espacio infinito del universo. Lo vamos reuniendo desde el universo al interior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo entero está totalmente en armonía con el chi, con el Hun Yuan Chi original. Relajamos. Y nos mantenemos en silencio. Visualizar el campo de chi. Y ahora vamos a hacer que el chi suba hacia arriba y laje hacia abajo. La mente y el cuerpo son uno. La mente y el cuerpo de chi son uno. Y ahora vamos a empezar el nivel uno. Ponemos las palmas en las manos mirando paralelamente al suelo. Y presionando hacia abajo, movemos las manos hacia delante y hacia atrás. Y observamos profundamente el interior. Empujamos. Y conectamos con el campo de chi. Tiramos hacia atrás. Empujamos hacia delante. Tiramos hacia atrás. Relajamos las muñecas. Relajamos las muñecas. Y giramos las manos. Sosteniendo una bola de chi. Elevamos los brazos hacia arriba. Hasta el nivel de tu chi. Al nivel del ombligo. Hacemos que las palmas miren. Hacia tu chi. Hacia tu chi. Y enviamos chi. Al interior de tu chi. Y el tantien inferior. El chi del tantien inferior es abundante. Ahora las manos. Giran y miran hacia el suelo. Y abrimos por ambos lados del cuerpo. Continuamos hasta llegar a la espalda. Y espejamos miren. Y enviamos chi al tantien inferior. El chi del tantien es abundante. El chi del tantien inferior es abundante. Y ahora vamos elevando las manos hacia arriba. Hasta llegar a Tapao. Y los dedos. Corazón. Dibujan un círculo alrededor de Tapao. Y presionamos en Tapao. Y ahora giramos las manos hacia delante. Llevamos las manos hacia delante. A la altura de los hombros. Y también a la anchura de los hombros. No os fiéis en la cámara de la imagen. ¿Vale? Si fuera de perfil, veríamos que las manos, los brazos no están más alto que los hombros. Ahora, con las palmas en las manos, espejeamos. Yintang. El entrecejo. Y elevamos chi al interior del tantien superior. Vemos como la mente está clara. Y los brazos se expanden hacia afuera. Hacia los lados. Hasta elevar los brazos en línea. Y cuando los tenemos en línea, giramos las palmas hacia abajo. Y seguidamente hacia arriba. Y elevamos el chi hacia arriba. Los llevamos por encima de la cabeza. Cerramos las palmas. Y estiramos. Gentilmente hacia arriba. Relajamos los hombros, los codos. Y vamos bajando las manos hacia abajo. Y vamos bajando el chi hacia abajo. Y vamos bajando el chi hacia abajo. Delante del pecho. Las ponemos en posición per share. Y hacemos rotación muy gentil de las muñecas. Relajamos. Ahora, las manos miran hacia el frente. Los dedos miran hacia el frente. Y estiramos los brazos hacia el frente. Hacia el horizonte. Y vamos separando los dedos. Poco a poco. Hasta que elevamos las palmas. Y las palmas miran hacia delante. Ahora separamos las manos. Y hasta llevarlas a una separación semejante a la separación que hay entre hombro y hombro. Y ahora vamos a hacer empujar y tirar. Empujamos. Relajamos. Y tiramos. Hacia adentro. Empujamos. Y cuando tiramos hacia adentro, llevamos el chi al interior. Empujamos. Tiramos. Empujamos. Tiramos. Empujamos. tiramos, llevamos el chi hacia el interior cuando jalamos hacia adentro y cuando empujamos observamos el campo de chi sentimos el universo, la lejanía y cuando tiramos hacia adentro tiramos hacia adentro, todo el universo entra en el interior empujamos y observamos el campo de chi y cuando tiramos hacia adentro todo el campo de chi entra al interior empujamos tiramos hacia adentro ambos relajados, todo el cuerpo relajado empujamos empujamos gentilmente ahora vamos a hacer abrir y cerrar abrimos cerramos abrimos cerramos ahora abrimos los brazos a ambos lados del cuerpo vamos a empujar y a tirar muy bien, tiramos hacia adentro y elevamos el chi al interior empujamos gentilmente observamos nuestro campo de chi tiramos hacia adentro y todo el chi campo de chi universo entra al interior empujamos tiramos empujamos y empujamos y empujamos y observamos el campo de chi conectamos con el campo de chi tiramos hacia adentro llevando chi al interior y empujamos y conectamos con el gran campo de chi tiramos hacia adentro reuniendo chi al interior y empujamos tiramos hacia adentro reunimos más y más chi empujamos y empujamos hacia afuera y ahora empujamos gentilmente y subimos bajamos los brazos un poquito arriba abajo arriba abajo relajamos las muñecas y giramos las palmas hacia arriba y elevamos el chi por encima de la cabeza hacia el cielo hacia el cielo azul y con la mente vemos a través de todo el cuerpo y abrimos todo el cuerpo vertemos el chi hacia abajo vertemos relajamos los hombros y los codos y vamos bajando el chi hacia abajo pasamos por delante de la cara el cuello el pecho vamos bajando hasta llegar a tu chi presionamos tu chi con los dedos corazón y le llamamos el chi al tan tiene inferior el chi del tan tiene inferior es abundante muy abundante no Ahora los dedos corazón se mueven alrededor de la cintura hasta llegar a Ming Men y presionamos Ming Men. Y ahora las manos llevan el chi hacia abajo, por detrás de las piernas, pasamos por los muslos, las rodillas, las pantorrillas. Van alrededor de los pies y presionamos los empeines, presionamos los pies y presionamos hacia abajo hasta llegar al vacío del chi de la tierra. Elevamos hacia arriba, subimos el chi, presionamos hacia abajo, elevamos. Ahora las manos llevan hacia arriba al chi de la tierra. Vamos subiendo por dentro hasta llegar a tu chi y presionamos de nuevo tu chi. Y enviamos el chi al tan tiene inferior. El chi del tan tiene inferior es abundante. Notimos el interior del chi. Separamos las manos, las llevamos a ambos lados del cuerpo y relajamos. Relajamos todo el cuerpo, relajamos la mente y elevamos los brazos por los lados y ponemos los brazos en una línea. Y elevamos las palmas y empujamos gentilmente y tiramos hacia adentro, relajamos, empujamos, tiramos hacia adentro y vemos como el chi entra al interior. Empujamos, 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 empujamos hacia adentro y empujamos hacia el interior. Ahora hacia afuera, empujamos, empujamos, empujamos hacia adentro y empujamos hacia adentro. Empujamos, empujamos hacia adentro y empujamos hacia adentro y empujamos hacia adentro. Tiramos, empujamos hacia adentro y 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 empuj Cerramos hacia delante. Poco a poco van los brazos, los llevamos hacia delante, delante de los hombros a la misma altura, a la misma distancia y vamos a empujar gentilmente. Vamos a hacer empujar y tirar. Empujamos y tiramos. Al tirar, levamos todo el chi al interior. Empujamos, estiramos, levamos el chi al interior. Empujamos, tiramos, levamos el chi al interior. Empujamos, tiramos, empujamos, tiramos. Empujamos, llevamos nuestro campo del chi, totalmente conectado con el universo. Tiramos y ahora llevamos el chi al interior. Desde todas las direcciones, llevamos el chi al interior. Empujamos y observamos el campo del chi. Tiramos hacia adentro. Empujamos. Tiramos hacia adentro. Empujamos. Tiramos hacia adentro. Empujamos. Después, cuando el chi al interior. Empujamos hacia adentro. Tú visualizamos el campo del chi. Visualiza como cuando tiras hacia adentro, el chi del universo entra. Empujamos. Conectamos con el universo. Empujamos gentilmente. Ya le vamos a hacer arriba y abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y relajamos las muñecas. Y las manos se miran sosteniendo una bola de chi. Y vamos elevando la bola de chi por encima de la cabeza. Hasta el cielo azul. Y la mente va a través de todo el cuerpo. Con la mente atravesamos todo el cuerpo. Relajamos hombros. Relajamos codos. Relajamos las manos. Y vamos bajando las manos hacia abajo. Hasta llegar a Yin Tang. Y presionamos Yin Tang con los dedos corazón. Y enviamos Chi al Tan Tien superior. Yin Tang es el punto energético que está entre las cejas. Y observamos como el Chi del Tan Tien superior es abundante. Ahora movemos las manos. El dedo corazón sigue las cejas. Le vamos hacia atrás. Y ahora vamos hacia atrás. Y presionamos Yin Tang. Y presionamos Yin Tang. Y presionamos Yin Tang. Y enviamos Chi al Tan Tien superior. Y de Yin Tang pensamos en Yin Tang. Y conectamos con Yin Tang. Vamos sintiendo esa conexión. las manos van bajando el chi hacia abajo pasamos por Tatsui y llegamos hacia Shenzhou y presionamos Shenzhou llevando el chi al interior del pecho y también a lo largo de la columna vertebral movemos las manos alrededor de los hombros por debajo de las axilas hacia el lugar a la espalda y conectamos con el chi hacia el que está arriba las manos van bajando el chi hacia Ming Men y presionamos Ming Men y llevamos el chi hacia el Tantien inferior el chi del Tantien inferior es abundante el chi de los riñones es abundante el chi del intestino delgado y del intestino grueso y del intestino grueso es abundante removemos las manos alrededor de la cintura hasta tu chi y los dedos corazón presionen tu chi enviando chi al Tantien inferior el chi del Tantien inferior es abundante el chi del Tantien inferior es abundante ahora las manos ahora las manos llevan el chi hacia abajo por la parte interior de las piernas vamos bajando muslos rodillas pantorrillas tobillos y ponemos las manos encima de los pies en los empeines presionamos hacia abajo y elevamos hacia arriba presionamos hacia abajo hacia la profundidad de la tierra lo elevamos el chi hacia arriba presionamos hacia abajo elevamos hacia arriba llevamos las manos por la parte alrededor de la parte exterior de los pies hasta llegar a la parte de detrás de los de las piernas y vamos subiendo por arriba vamos subiendo hasta llegar a Ming Men y presionamos Ming Men y enviamos el chi al Tantien inferior el chi del Tantien inferior es abundante el chi de los riñones es abundante toda la parte inferior de la espalda está relajada los dedos corazón siguen todo el contorno de la cintura hasta llegar a Tucci y presionamos el chi del Tantien inferior es abundante el chi es abundante es abundante de la cintura se hagan Sentimos como el chi es muy abundante en el tamtion inferior. Separamos las manos a ambos lados y relajamos todo el cuerpo para observar todo el campo de chi. Ahora, elevamos los brazos en diagonal, elevando una gran bola de chi. Sentimos, observamos el gran campo de chi. Vamos por encima de la cabeza. Y ahora la mente va a través de todo el cuerpo y todo el cuerpo y el chi funcionan muy bien. Los bloqueos han desaparecido y todas las funciones han mejorado. Relajamos los hombros, relajamos los codos y las manos vierten el chi hacia abajo. Pasamos por delante de las orejas y ponemos las manos delante de los hombros, con las manos mirando hacia adelante. Empujamos la mano derecha hacia adelante y cuando los brazos están casi rectos, relajamos las muñecas, las giramos hacia la izquierda y los brazos, cuerpo, gira hacia la izquierda. Y cuando estamos a 90 grados, presionamos y cuando estamos a 90 grados, presionamos Tong Kuei y continuamos con los brazos hacia detrás. Pasamos por encima del hombro y presionamos Chi-Hu. Ahora, estiramos la mano izquierda hacia adelante. Y cuando casi esté recto el brazo, relajamos las muñecas, giramos hacia la derecha del cuerpo y los brazos. Vamos girando cuando llegan a 90 grados, presionamos Tong Kuei y continuamos con la espalda, por encima de los hombros y presionamos Chi-Hu. Chi-Hu. Y de manera natural, presionamos tres veces gentilmente, inhalamos y presionamos. Y cuando presionamos, exhalamos y relajamos. Ahora ponemos, abrimos el mudra, relajamos las manos, llevamos los brazos y manos hacia delante. Y creamos una flor de loto entre las manos. Y poco a poco las subimos, cerramos y las ponemos delante del pecho en posición, manos Hersher, relajamos. Rotación, rest. Hacemos una pequeña rotación de las muñecas. Y ahora vamos a cerrar. Llevamos todo el campo de Chi. Todo el Chi del Universo. Hacemos que se mueva con nosotros. Llevamos los brazos hacia arriba, por encima de la cabeza. Estiramos. Y estiramos gentilmente. Todo el cuerpo está relajado. Estiramos. Vamos separando poco a poco los dedos y las manos miran hacia delante. Vamos separando y empezando a bajar por los lados. Observamos nuestro campo de Chi. Observamos cómo va trayendo el Chi. Cuando estamos con los brazos en línea, llevamos las palmas mirando hacia el cielo. Y llevamos las palmas, los brazos hacia el frente. Y hasta a la anchura de los hombros. Y las palmas ahora miran hacia el cuerpo. Y enviamos Chi, el Tantien superior. El Chi en el Tantien superior es abundante. Y está muy claro el Tantien superior. Bajamos los codos hacia abajo. Hasta llevar las manos a Tapao. Y los dedos corazón presionamos. Tapao. Enviendo Chi al Tantien medio. El Tantien es abundante en Chi. El Chi es abundante. Ahora llevamos las manos hacia detrás. Estiramos las manos hacia detrás. Llevando el Chi hacia atrás. Y los brazos se miran por ambos lados. Se abren por los lados. Y giramos de manera que las palmas miren al frente. Y ahora los brazos se cierran al frente, trayendo el Chi al interior. Tapao. 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 todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos. Todo el cuerpo está totalmente relajado. Y reunimos el chi del campo. Lo elevamos profundamente al interior. El cuerpo de chi es abundante. Chi and the blood are flowing well. El chi y la sangre fluyen muy bien. Todos los errores y todas las enfermedades desaparecen. Y todas las funciones mejoran. Han mejorado. Observar el cuerpo de chi y observar cómo el cuerpo se ha vuelto muy sano. Se ha vuelto muy fuerte y muy hermoso. Llenos de vitalidad. Relajamos. Y nutrimos el interior de chi. Enviamos buena información a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras células, a nosotros mismos. Y ahora vamos a decir tres veces jaola. Inhalamos. Jaola. Inhalamos. Jaola. Jaola. Inhalamos. Jaola. Todo es jaola. Separamos las manos a ambos lados y abrimos los ojos. Y movemos el cuerpo relajadamente. movemos gentilmente el cuerpo movemos el cuerpo muchas gracias